¡Buenos días, mis amores! Ok, quiero primero decirles qué día es hoy. Y más que decirles, mostrarles. ¡Por fin! ¡Por fin! Es miércoles 20 de diciembre y hoy llegan los Titos y Dani. Estoy muy feliz. El sábado cumplió 37 semanas. Y quiero que vean las apuestas de todo el mundo. ¿Qué día nace Elena? Estos puntitos son ustedes. Empecé a hacerlos con los mensajes que me mandaron una vez en una encuesta que hice. ¡Voy, voy, voy! Y me cansé. Pero hay un día como... Que ustedes definitivamente dicen. Creo que entre el 10 de enero y el 6 de enero están la mayoría de los mensajes que alcancé a abrir. Obviamente, pues no fueron todos. Pero hasta ahí llegué y ya me cansé. Esperen, le doy una uva a la criatura. Como pueden ver, mi reina tiene poca paciencia cuando de comer sus frutas se trata. Está comiendo arándanos, frambuesas y uvas. Las frambuesas. Frambuesas. Esas no se comen casi en Colombia, pero son ricas. Y a mi cosita le encantan. Bueno, les cuento que anoche, cuando la fuimos a poner a dormir como a las 8 y media, me lloró un poquito y me dijo que le dolía la cabeza. Entonces le di otra vez Tylenol. Y durmió de 10 a 6 sin problema. Esta mañana a las 6 otra vez estaba dando como vueltas en la cama. No se podía volver a acomodar para dormirse, seguir durmiendo. Y le empezó la aventura. Entonces le volví a dar Tylenol. Ahorita, más tarde, a mediodía, le voy a volver a dar Tylenol, no me importa. No sé si... No sé, no quiero que, por esperar, ahí sí otra vez tenga fiebre. Entonces, ahí sí voy a hacerlas cada 6 horas. Y hoy por hoy, por hoy le voy a dar su Tylenol para que esté tranquilita. De resto ha estado bien. Pero uno nunca sabe qué está pasando en ese cuerpito chiquitito. Dentro de todo, estoy feliz de que le esté pasando eso en este momento. Una vez al año no hace daño. La última maluquera fue hace un año exactamente. Y esta está haciendo antes de que llegue Elena. O sea, es perfecto. Porque no me imagino en este plan ya teniendo a Elena. Estaría... Estaría mi bebé chiquita enferma y yo teniendo que multiplicarme por dos. Muy difícil. Ay, te amo. Mis papás están a dos horas de aterrizar en Atlanta. Tienen ahí una escala y llegan aquí a... No a Sabana, sino que llegan a Jacksonville. Entonces, eso es a una hora y 45 minutos de acá. Tenemos que salir de aquí a recogerlos como a las 4 y media. Ellos están llegando... 5 y media... 6... Bueno, de pronto casi 5. Porque ellos están llegando a las 7. Entonces, vamos a empezar a recoger todo este desorden. Tengo que lavar los tendidos de la cama del cuarto de Emilia. Tengo que bañarme. Tengo que bañar a Emilia. No la he querido bañar por las noches porque está enfermita. Y ella está haciendo desorden. ¿Qué haces, preciosa? ¿Sí sacaste las bols? Ay, mi amor. Perfect timing, mi vida. Te amo. Le voy a dar el Tylenol a Emilia. Y estas recomendaciones, si se las quiero hacer, si tienen niños, por favor, compren. Siempre el jarabe transparente. El que dice que no tiene... Tais en español. No sé cómo lo llamarían. Como colores artificiales. Nada de eso es bueno. Entonces, cuesta un poquito más. Porque sí cuesta un poquito más. Pero es mil veces mejor darles de este. Y mientras yo reorganizo el cuarto de nuestros huéspedes con una loquita que me está acompañando. Estoy como tratando de cuadrar para que les quede con el mejor espacio posible. Aquí va a ir el colchón inflable de Dani. Y ahí de pronto... De pronto no. Ahí va a dormir Emilia en pijamada con los titos y Dani. Así que... La suite presidencial. Aquí está el chef organizándonos el almuercito. Salmoncito con vegetales salteados. Toast y el de Emilia con arrocito. Porque a él le gusta todo con arroz. Y tarán, quedó perfecto. A esta habitación le caben dos jamas Queen. Porque este es Queen. Y organizándolo todo, pues bueno, pueden ver que todavía hay espacios grandes. Oye, párate de ahí que estaba ya perfecto. Vámonos. ¿Cómo me miras? Deja de mirar hacia los largos como si me estuviera mirando rayado. Oye, oye, oye. Y acaba de salir mi preciosa. Cheese. Cheese. De bañarse. El papá la arregló, la dejó divina. Ahora mami te va a peinar. ¿Listo? ¿Qué peino? ¿Qué peino? Sí. ¿Ple? Sí. Bueno. Mis amores, lo logramos. Ya estamos listos. La casa está perfecta. Vamos saliendo en este momento para Jacksonville. Ok, bueno. Entonces, vamos para Jacksonville a recoger a mis papás. Volar a Sabana es ir a Europa. Literalmente. Las tiquetes no bajan de mil dólares. Cuando uno llega a Jacksonville o a Charleston, cuestan como 600. Que es mil veces mejor. Entonces, vienen. Ya están en Atlanta. Salen ellos para Jacksonville dentro de poquito. Nosotros también. A esa misma hora vamos a estar llegando. Y qué felicidad. De verdad que no me cambió por nadie. De verdad como que los necesito aquí. Esa tranquilidad de que estén aquí con Emilia en caso de que Elena se llegue a venir. Es... Uf, Dios mío. No lo puedo poner en palabras. O sea, no sabría qué hacer si mis papás no estuvieran. Ustedes saben que pues acá somos los tres. Kenny, Emilia y yo no confío en absolutamente nadie en esta ciudad con mi hija. Y... Y hasta la familia de Kenny está muy lejos. La mamá de Kenny vive al otro lado del país. O sea, literalmente. Imagínense. Sabana a este punto. Y hagan como una línea así. Seattle, Washington. Ahí vive la mamá de Kenny. Y aunque pues la madrastra esté cerca. De todas formas son más de tres horas. Casi cuatro horas. Entonces, no. La verdad es que no. Nadie está lo suficientemente cerca. Ya. Eso les quería contar. Ya vamos a salir. Ah, bueno. Como tenemos que ir hasta Jacksonville. Me tocó pedirle permiso a mi midwife. Como puedo grabar Jacksonville. Y me dijo que sí. Que lo que no permitían eran viajes mayores a dos horas. Y este es una hora y cuarenta y cinco hasta el aeropuerto. Y pues obviamente el hecho de que yo vaya. Ya recojo a mis papás y me devuelva. Así que pues no sea riesgoso. Y ya cuando son como más de dos horas de carretera. Donde empiece el trabajo de parto. O lo que sea. Ya. Ya es un poquito más preocupante la cosa. Pero pues por el momento todo perfecto. Y ya nos vamos. Oye. Oye. Vas a dejar ese desorden ahí, ¿cierto? Vamos a ver a Tito, a Tita y a Dani. Oye. Oye. Vamos a ver a Tito, a Tita y a Dani. No me molete, mamá. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Oye, oye, vamos. Emilia. Vamos por dónde. Vamos a recoger a quién. A Tito. A Tita y a Dani. A la Tita y a Dani. Sí. Vamos, vamos, vamos. ¿Cómo es el baile? Vamos, vamos, vamos. Es que no tengo tiempo de bailar, mamá. Me tengo que ir ya. Vamos, vamos. Abre. Bueno, aquí ya está la reina lista para ir por el Tito, a la Tita y Dani. Muchas me preguntan que por qué sigue Emilia mirando hacia atrás y les juro, o sea, busquen en internet. Esta es la forma más segura de llevar a sus bebés en el carro. Lo máximo es lo que te permita la silla. Entonces, yo estoy esperando a que Emilia pese 50 libras o mida más de lo que tiene que medir el máximo de esta silla para voltearla. No tengo ningún interés en que esté mirando hacia el frente. Ella es súper juiciosa. Y esta es la forma más segura. Búsquenlo, si no me creen. Hay videos que lo demuestran. La cabecita de ellos es muy pesada en comparación con todo su cuerpo. Entonces, el hecho de que la más mínima frenada haga que la cabecita se les venga hacia adelante cuando están mirando hacia allá, puede literalmente tener efectos terribles. Y no sé si se acuerden, pero yo me accidenté cuando tenía seis meses de embarazo. Así que mi primer accidente, nunca antes en la vida creí que eso fuera posible. O sea, que mi carro fuera a haber terminado como en pérdida total. O sea, lo declararon como pérdida total. Pues pucha, yo queman el como muy bien, si me entienden. Entonces, ese día entendí que no depende de uno, depende del loco que esté manejando. Y que se le cruzó uno en el camino. Entonces, para mí la seguridad, sobre todo de mis hijas en el carro, es fundamental. Tengo que hacerles un reel y como cosas sobre esto para mostrarles el video que les quiero mostrar. Pero si tienen este tipo de sillas que se pueden mirar hacia atrás, háganlo. Porque es lo mejor que pueden hacer por sus bebés. Debes, acabamos de llegar a Florida. Emilia ha dormido todo el tiempo, gracias a Dios. Se levantó a las seis de la mañana. Ya levanté. Hola, mi amor. Ya vamos a llegar. Menos mal durmió hasta... O sea, se levantó a las seis de la mañana. Porque tuvo la primera siesta súper temprano. Y esta segunda nos cayó como anillo al dedo. Porque durmió hasta ahorita. Ya estamos a 15, 20 minutos de llegar al aeropuerto. Que ni para hacer chichí. Venimos cantando música country. Es muy chistoso porque hace poquito estaba pensando que yo amo la música country desde muy chiquita. Desde que vivimos acá a los ocho años ya hooked. Pero en Colombia, mis amigos, digamos, de la universidad con los que me iba en el carro, yo manejando en mi carro. Y les ponía pues mi música. La odiaba. O sea, eran como Dios mío, Pau. Por Dios. O sea, como que... Yo creo que se les hacía eterna la ida hasta la universidad. Y aunque Kenny no es un country boy porque él es de Illinois. Ya viene, mi amor. He went chichi. Como él es de Illinois, pues como que no es tan de country. Le gusta y la pone por mí. Me voy a sentar atrás con ella. Vamos, vamos, vamos. ¡Llegamos! Vamos, vamos, vamos. ¡Sí, sí, sí! Sí, sí, sí. ¿Estás emocionada? ¿Estás feliz? ¿Estás feliz? ¿Estás feliz, sí, Tita, Tito, Dani? Ya llegamos. Estamos aquí en el aeropuerto. Emilia va... ¿Lista? ¿Lista? ¿Estás lista? Ilia, ¿estás lista? ¡Sí! ¿Sí? ¿Tar? ¿A quién vamos a ver? Llámalos, Titos, llámalos. ¡Titos! ¡Titos! Emilia, ¿estás lista? ¡Ya! ¿Lista? ¡Está! Ilia, ¿dónde está la Tita? Sí, ¿y dónde está el Tito? ¡El Tito! ¿Y dónde está Nani? ¡Ay, sí! ¿Estás muy feliz? ¿Estás feliz? Sí. Ella dice que no la suelta y que de malas Dani con la maleta. ¿Qué es? Bueno, bebés, ya vamos saliendo del aeropuerto con maletas. Oigan, ustedes no se imaginan como que, no sé, el peso que me quita de encima, saben que ya están ellos acá. Obviamente esto no se lo dije a nadie y de pronto no se ve en lo que les grabo, pero ese como miedito que uno tiene adentro, como de dónde llega a adelantarse, Emilia, Elena, mucho. O no sé, o que por alguna razón tenga que salir yo para el hospital y no haya nadie aquí para quedarse con mi bebé. Uy, wepucha, es horrible, se siente horrible. Saber que ya están ellos aquí ya es como cualquier cosa puede pasar. Entonces, no sé qué locura, o sea, más que preocuparme el parto, me preocupaba que Emilia estuviera sola. Wepucha, las voy a confundir toda la vida que Emilia estuviera, pues no sola, porque realmente nunca la seríamos sola. Se quedaría que ni con ella y yo iría a hacer lo que tuviera que hacer en el hospital. Pero esa cosita de estar uno aquí como solito, uy, es duro, les juro que sí. Pero bueno, ya, ya, ahora sí empieza Navidad. ¡Qué titupú! ¡Ay, esta cortita, pensiosa de mi vida! Aquí ya van todos apretujadísimos. Baby, ¿qué vamos a hacer si tenemos dos sillas de coche? ¡Bravo! ¡Bravo! Última vez que los recogemos de un aeropuerto, en un carro. Y a la próxima nos toca traer dos. Oye, ¿tú estás feliz? Hola. Sí, ella no se cambia por nadie. Y llegamos a comer a Longhorn. Vamos a comer carnecita o, quién sabe, que nos antojemos. Y ella, ay, Dios mío, es que no se cambia por nadie en esta vida. Llegó la comidita, ellos ya habían comido, entonces como que poco interés. Y Emilia también poco interés. Y el mío. Yo en este momento de mi vida tengo antojo como de I Hope y Waffle House a estas horas de la noche. ¿No quise carne? Carnecita y eso poco, poco. Llegamos oficialmente, tenemos Foo House para Navidad. Emilia y yo no nos cambiamos por nadie. Nos vemos en el próximo vlog el día de mañana. Esta semana estuve así porque estoy grabando y al otro día estoy montando ese vlog. Entonces, como verían en México, me tienen en chinga, mis amores. Ya, el fin de semana, descanso. Pero bueno, bye bye. ¡Gracias!